En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ahora, por favor, siéntense, hermanos. Familia sostenida. Ese es el título de esta jornada especial de evangelización, y cada día tenemos un mensaje. El mensaje del día de hoy se llama Distintos, pero no distantes. Yo creo que ahora sí ya lo aprendimos, ¿no? ¿Cómo es el tema de hoy? Distintos, pero no distantes. Eso es. Vamos a ir recorriendo dentro del plan de Dios Lo que significa esa maravilla de ser distintos, pero aprender a no ser distantes. Y empezamos por la creación. Empezamos por lo que sucedió al principio. El primer libro de la Biblia es el Génesis, Con un lenguaje lleno de hermosura y de simbolismo, el libro del Génesis nos da grandes enseñanzas, profundas enseñanzas, sobre cuál es el plan de Dios para el conjunto de la creación. Pero al describir la creación misma, El Génesis destaca un orden, una secuencia, una diversidad. Dentro del conjunto de la creación se puede distinguir un orden. La manera como el libro del Génesis describe esto es a través de un recurso que es hablar de días. El primer día Dios creó tal cosa, el segundo día creó otra cosa, y así sucesivamente. Hay una secuencia, hay una diversidad, hay un orden. Esto es importante porque la creación de Dios no es confusión. La creación de Dios no es un revuelto imposible de entender. Santo Tomás de Aquino dice algo muy hermoso, dice ninguna criatura puede expresar toda la belleza, toda la bondad, todo el poder de Dios. por eso Dios ha querido que haya una diversidad. Este dato es hermoso, es importante. Algunos de ustedes ya han empezado a tomar sus apuntes. Les recomiendo como recurso de aprendizaje, de asimilación, de aprovechamiento, escribir, tomen sus notas. Como sus teléfonos celulares ya están en silencio, pueden utilizar alguna aplicación del celular también para escribir las frases que más te vayan llamando la atención. Seguramente son las frases más útiles para tu propia historia. Entonces estamos en la frase de Santo Tomás. Ninguna criatura puede expresar toda la belleza de Dios. Por eso en la diversidad de las criaturas, en la diversidad de la creación, tenemos como una muestra de la inmensa riqueza interior de Dios. Como un magnífico pintor que no puede mostrar toda su capacidad en un solo cuadro, sino que tenemos que asomarnos a la galería de sus obras, así también en la creación la diversidad maravillosa que aparece esa expresión de la riqueza misma de Dios. dato para tener en cuenta la diversidad la ha querido Dios. Este dato debe quedarnos grabado. Avancemos. Dentro de esta secuencia el ser humano aparece como la culminación de toda la creación visible. posible. Esos siete días de la creación con ese lenguaje tan hermoso y simbólico tienen su culminación en la creación del ser humano. El ser humano que ha recibido el tacto de Dios, que ha sido tocado por Dios. Este otro aspecto me conmueve. nos dice el libro del Génesis, por supuesto que es una figura literaria, que Dios modeló al ser humano, modeló al hombre del barro de la tierra. No se utiliza la misma expresión cuando se habla de las plantas o de los animales. El tacto de Dios, nuestro cuerpo lleva las señales del tacto de Dios. Esto significa que la belleza del cuerpo humano, cuerpo masculino, cuerpo femenino, en su integridad y en cada una de sus partes, es una expresión de la obra preciosa del mejor de los artistas. somos obra de ese artista y por consiguiente nuestro cuerpo merece respeto, aprecio, cuidado, veneración. El cuerpo de cada uno y por consiguiente la actitud que yo he de tener frente al cuerpo de la otra persona. el cuerpo es expresión de ese tacto de Dios. Es imposible para un verdadero creyente es imposible mirar simplemente con deseo buscando una satisfacción egoísta en el cuerpo de otra persona. Convertir el cuerpo de otra persona en un objeto de satisfacción egoísta es una degradación de la obra divina. Dios ha hecho cada detalle del cuerpo del hombre y del cuerpo de la mujer y por consiguiente mi cuerpo y tu cuerpo llevan la firma de Dios esa actitud de profundo respeto gratitud y veneración frente al cuerpo marca la manera como han de relacionarse más adelante lo veremos el hombre y la mujer desde el respeto desde el agradecimiento ahí ahí se inscribe el misterio del amor humano el libro del génesis todavía nos da otro dato es evidente que el ser humano es superior al resto de las obras de la creación pero nos dice hombre y mujer los creó la igual dignidad de la mujer y el hombre aparece asegurada en las primeras páginas de la biblia en otra parte el génesis nos presenta la situación de adán que le da nombre a todas las cosas a toda esa maravillosa variedad le da nombre a toda la creación pero dice la biblia no encontró una ayuda adecuada no encontró compañía adán era el dueño literalmente el dueño según el relato bíblico según la lógica del relato bíblico adán es el dueño de todas las montañas de todo el oro de todos los ríos si lo quieres exagerar es el dueño de las estrellas y las galaxias pero está solo no encuentra interlocutor no encuentra una referencia de su mismo nivel solamente cuando encuentra a la mujer puede sonreír con gratitud puede decir con entusiasmo esta sí esta sí que es carne de mi carne hueso de mis huesos uno de los propósitos en esta jornada de evangelización es que cada pareja pueda recuperar esa alegría ese sentir que la mujer ha sido dada como precioso regalo del altísimo regalo que se convierte en camino compañía medicina gozo es así por supuesto el regalo que Adán recibe de las manos de Dios lo recibe con agradecimiento una vez más destaco no es para su uso no es para ser usada tiene la misma dignidad del varón hombre y mujer los creó la diferencia la complementariedad y la alegría del encuentro entre hombre y mujer vienen de Dios esa maravilla ese sentimiento hermoso que a veces se describe como emoción la gente dice tengo mariposas en el estómago esa alegría ese entusiasmo ese sentir soy amado puedo gustar esa maravilla ese encontrar la pareja ese gozo tiene su raíz en Dios nuestro Dios no es un amargado solitario nuestro Dios se goza en esa maravilla en ese amor el amor propio de la pareja humana por el creado ese es el primer punto que situemos el conjunto de nuestra exposición en la fuente preciosa que nos da la escritura eso es lo primero recojamos brevemente las enseñanzas de esta primera sección la diversidad viene de Dios es buena esa diversidad y complementariedad segundo la alegría del encuentro viene de Dios nuestro Dios que se revelará plenamente en la persona de Jesucristo como un Dios de amor ha dejado el sello de su amor también en el entusiasmo y en la alegría con que se aman el hombre y la mujer pasemos a una segunda parte vayamos a la biología vayamos también a nuestra experiencia cotidiana y hay una frase que me gusta la vida es ritmo tanto en la naturaleza exterior como en nuestro propio cuerpo encontramos por todas partes ritmo exteriormente está el ritmo del día y de la noche está el ritmo de las cosechas la siembra y la ciega está el ritmo de las estaciones está el ritmo de la lluvia y los tiempos de sequía exteriormente la vida se nos presenta como una alternancia como una secuencia lo alto y lo bajo lo ancho y lo profundo la vida tiene ritmo pero sobre todo en nuestro propio cuerpo experimentamos ese ritmo sabemos que estamos vivos porque hay en nosotros unos ritmos fundamentales las ondas cerebrales que los científicos han aprendido a identificar ondas alfa ondas beta ondas gamma ondas que recorren nuestro cerebro el ritmo de la respiración el ritmo del palpitar del corazón humano los ritmos propios de la mujer que son ritmos de fecundidad y que son ritmos que de alguna manera expresan la diversidad no en clave espacial sino en clave temporal si lo miras bien la diversidad de la que hablábamos hace un momento es la diversidad que aparece en el espacio cuando contemplo flores o frutos o la diversidad de los animales pero así como existe la diversidad espacial también existe la diversidad temporal y la diversidad temporal también tiene su mensaje si miramos por ejemplo las especies animales encontramos que tienen su época de celo pero es solo un tiempo que tienen termina esa época y ya esos animalitos ya no se ocupan más de aparearse ya tienen otros quehaceres se concentran por ejemplo en la alimentación o en construir sus nidos o en hacer otras actividades si la vida es ritmo aprender a vivir es aprender la música de la vida es percibir esos ritmos fundamentales en otra ocasión será bueno que hablemos eso no será hoy será bueno que hablemos de las implicaciones que esto tiene por ejemplo en la relación de la pareja el ideal que nos presenta la naturaleza no es el ser humano atravesado de un apetito insaciable día tras día y noche tras noche la naturaleza nos está enviando un mensaje diferente esa idea del macho que está siempre en celo que necesita su cuota de sexo que vive siempre pendiente de satisfacerse eso si lo piensas bien va en contra del ritmo mismo de la naturaleza que quieren decir estas palabras quieren decir que la naturaleza misma le enseña a la pareja y esto lo conocen bien quienes practican los métodos naturales cuando se trata de la fecundación la naturaleza misma nos enseña que la relación entre la pareja no ha de ser sexo y sexo y sexo de hecho la relación de la pareja se degrada cuando no respeta los ritmos de la naturaleza como sacerdote he podido ver que en cuanto una pareja empieza a concentrarse en el sexo y el sexo se degrada la comunicación entre ellos la ternura desaparece el romance se extingue no es que esté mal yo no estoy demonizando el sexo tiene su lugar tiene su momento tiene su espacio el error es convertir al sexo como en una especie de único idioma entre la pareja es un idioma pero el idioma del sexo no es todo entre el hombre y la mujer hay ritmos y hay momentos en que la pareja nos dice por ejemplo San Pablo ha de disminuir su intimidad y concentrarse en otros ideales por ejemplo vamos a hacer más oración pero el mismo apóstol dice pasado el tiempo vuelvan a unirse el ritmo el ritmo la vida es ritmo y si nosotros aprendiéramos a escuchar los ritmos de la vida aprenderíamos a vivir de una manera mucho mucho más humana los ritmos son muy importantes por supuesto la sociedad codiciosa la sociedad idolátrica del dinero en la que estamos quiere que nosotros seamos gente de apetito insaciable que come a todas horas compra a todas horas y tiene sexo a todas horas eso es lo que quieren los dueños de esta sociedad atrapada en la codicia pero la naturaleza nos da un mensaje distinto como hermosamente dice el libro de la iglesia estés hay tiempo para cada cosa y que quede entonces este mensaje en esta sección de los ritmos si ustedes quieren enriquecer su vida de pareja descubran los ritmos yo me acuerdo es que no puedo callar este testimonio que le escuché a una pareja que empezó a practicar para el tema de la planificación familiar empezó a practicar los métodos naturales y me decía el hombre uno siempre se inquieta por el hombre porque hay la idea de que el hombre no se puede contener y cuando tiene ganas tiene ganas y decía el hombre dando testimonio decía para mi esto de los métodos naturales ha sido una escuela recién estoy conociendo el cuerpo de mi esposa recién estoy conociendo su organismo porque yo no conocía el cuerpo de ella el cuerpo de la mujer va dando señales esas son las señales que precisamente se miran en esos temas de planificación familiar y este pues no es el momento de dar ese curso el cuerpo de la mujer va dando señales y me decía él a medida que aprendí a escuchar el ritmo de mi esposa aprendí a conocerla aprendí que los tiempos en los que no era recomendado que tuviéramos relaciones no eran tiempos para que dejáramos de amarnos sino tiempos para que aprendiéramos a amarnos en otra clave y de otra manera y nuestra relación de pareja se ha enriquecido desde el momento en el que ya no es un tirano reclamando su dosis de sexo sino un esposo que escucha que habla que mima decía él y lo confirmaba la esposa sabe una cosa padre hemos redescubierto la poesía y la ternura así que queridas parejas aquí presentes y queridos muchachos aquí presentes que están pensando un día en celebrar su matrimonio escuchen los ritmos particularmente los ritmos del cuerpo de la mujer la mujer tiene una música de vida porque Dios ha querido que la mujer sea ministra de la vida y a nosotros los varones nos corresponde singularmente por supuesto a los esposos escuchar y aprender el ritmo de la vida en las entrañas de la mujer entonces esa es la importancia del ritmo que nos muestra esto del ritmo nos muestra que hay una diversidad espacial que es la variedad de las obras de la naturaleza pero también hay una variedad temporal y en esa variedad temporal está la percepción de la música misma de la vida ya que hablamos del cuerpo vamos a pasar a la tercera sección de nuestra exposición vamos a hablar de de dónde vienen esas diferencias entre el hombre y la mujer porque en nuestro tiempo hay un lenguaje que pretende cancelar la diferencia entre hombre y mujer y ese lenguaje hace mucho daño hace daño porque nos vuelve sordos a los ritmos de la mujer y eso es volverse sordo a los ritmos de la vida la mujer que cancela su capacidad de ovular está matando su música los parches anticonceptivos y los métodos que anulan por ejemplo por medio de hormonas anulan el ritmo de la mujer la convierten en un hombre mutilado la mujer que no tiene sus ritmos porque los ha anulado otra cosa es que la edad también tiene su ritmo ese es otro arco ¿no? hay un momento en el que empieza la secuencia vital en la mujer y hay un tiempo en el que termina ese es un arco que cubre toda la vida de la mujer pero la mujer estando en el arco de la fecundidad cancela voluntariamente o es obligada por la sociedad o por su esposo a cancelar su música esa mujer esa mujer ¿a qué queda reducida? queda reducida a un hombre incompleto que tiene que buscar su satisfacción como la busca el hombre por eso me gusta una frase que leí hace poco no es otra cosa sino machismo para mujeres por eso yo invito a todas las mujeres aquí presentes y las que escuchen este mensaje en otra ocasión no dejen morir su música su ritmo son tantas las cosas desagradables que se dicen del periodo de la mujer que es casi como si se tratara de hablar de una desgracia no no permitas mujer que se hable así de tu cuerpo que salió de las manos de Dios no permitas que nadie apague tu música porque la mujer sin el ritmo interior que ha puesto Dios en ella es un hombre mutilado que buscará el placer como lo busca el hombre en estudios sexológicos muy serios se ha visto que el hombre el varón en la relación íntima se siente profundamente frustrado si no llega hasta el final hasta la cumbre todos nos entendemos de que estoy hablando bueno la mujer mutilada la mujer sin música la mujer silenciada con su propio consentimiento muchas veces se convierte en obsesiva al igual que el hombre simplemente de esa cumbre de placer mujeres hagan valer su cuerpo hagan valer su ritmo y queridos esposos descubran la diferencia y descubran en ese ritmo un mensaje que les humaniza no es el hombre no es el varón el que tiene que obsesionar a la mujer con la cumbre del placer es la mujer la que tiene que educar al hombre en el dominio de su propia búsqueda del placer la mujer humaniza a su esposo mientras que los medios de comunicación y la mayor parte de la propaganda hedonística por no decir pornográfica de nuestro tiempo quiere que el hombre y la lógica machista animalicen a la mujer el plan bíblico es que sea la mujer la que desde la riqueza de su ritmo y su música humanice al hombre no que el varón animalice y masculinice a la mujer sino que la mujer humanice y personalice al varón ese es el plan de Dios por supuesto cuando se pretende implantar un lenguaje igualitario toda esta belleza se destruye todo esto desaparece nosotros los hombres no tenemos la música de ustedes mujeres no la tenemos no existe entonces cuando se dice que da lo mismo enamorarse de un hombre que enamorarse de una mujer y por lo tanto da lo mismo matrimonio entre hombre y mujer que matrimonio entre dos mujeres o matrimonio entre dos hombres es un atentado es un atentado contra la hermosura de la relación entre hombre y mujer y por supuesto es también un atentado contra el plan de Dios detrás del lenguaje igualitario en el fondo hay un plan satánico uy padre eso si está exagerado saben quien dijo la frase que yo acabo de decir el cardenal jorge mario vergoglio arzobispo de buenos aires creo que ustedes lo conocen ahora con otro nombre y me parece que estuvo por aquí cerquita el papa francisco siendo cardenal jorge mario vergoglio dijo eso detrás de la imposición del matrimonio llamado igualitario del matrimonio gay hay una guerra satánica contra el plan de Dios porque acuérdate lo que dijimos la diversidad es querida por Dios esa diferencia y complementariedad en la misma dignidad entre el hombre y la mujer eso viene de Dios por supuesto no faltarán los que digan esas son las teorías de unos puras que además son unos hipócritas y que nunca se casan que va a saber un cura bueno digamos que en el nombre de Cristo aceptamos la bofetada uniéndola a su pasión por eso pasamos a una sección muy importante hay bases biológicas científicas para lo que estamos diciendo respuesta sí todo empieza en el vientre materno muy pronto muy pronto en el bebé varón o sea en el feto masculino se forman las gónadas las glándulas sexuales que pasando el tiempo van a conformar propiamente lo que conocemos como los testículos en el feto masculino se forma muy pronto y una característica que ustedes la pueden mirar en cualquier texto científico sobre este tema y además doy por hecho que aquí hay gente que sabe de medicina por eso hablo con temor y con un fundamento estas glándulas sexuales masculinas en cuanto se forman empiezan a trabajar produciendo una sustancia que se llama testosterona de hecho las glándulas sexuales femeninas también producen testosterona pero hay una diferencia muy grande de manera que las glándulas masculinas producen cerca de 20 veces la cantidad de testosterona que producen las glándulas femeninas la testosterona empieza a obrar en la formación en el crecimiento del feto la testosterona tiene un impacto particularmente en la conformación del sistema neurológico y del cerebro en términos de conformación neurológica es decir de las neuronas en el cerebro la testosterona los niveles de testosterona en el feto masculino producen una serie de inhibiciones son como un freno en las conexiones de las neuronas en el cerebro eso no suena muy simpático para nosotros los hombres las conexiones entre las neuronas se llaman sinapsis la testosterona cambia la manera como se realizan las sinapsis en el diminuto cerebro del feto masculino que va creciendo la testosterona va produciendo un modelo de cerebro diferente de modo que el cerebro masculino es distinto del cerebro femenino y la principal causa es precisamente el baño de testosterona que recibe el cerebro masculino desde el principio la manera como obra esta hormona que acompaña toda la vida de nosotros los varones la manera como obra es en clave de inhibición es decir de freno la testosterona elimina la posibilidad de ciertas conexiones en el cerebro un exceso de testosterona en la fase embrionaria o en la fase de feto tiene consecuencias sumamente graves para la capacidad cognitiva y para la capacidad de interrelación personal una vez que nace el niño ese es otro tema por ahora sigamos donde vamos entonces que sucede sucede que cuando nace el bebé hombrecito o cuando nace el bebé la bebé mujercita ya tienen cerebros distintos hay experimentos que se han realizado en la primera semana de nacidos y muestran que ya los cerebros son distintos les voy a contar uno de los experimentos más hermosos para que se vea como somos distintos pero no queremos estar distantes resulta que investigadores en Noruega hicieron este experimento a bebés que no tenían una semana de nacidos el dato es importante para que no se diga que este es un asunto cultural porque los promotores de toda la agenda homosexual siempre dicen que el género es una construcción cultural que aprendemos a ser hombres porque la sociedad nos impone un rol o que aprenden a ser mujeres las mujeres porque la sociedad les impone un rol o sea que el género es una construcción social en una semana de nacido no creo que haya mucha construcción social el experimento en que consiste tanto a los bebés hombres como a las bebés mujeres les presentan una serie de objetos y una serie de rostros a los bebitos les presentan objetos y rostros y a las bebidas lo mismo objetos y rostros los objetos son por ejemplo piezas plásticas con formas definidas y colores llamativos un rectángulo un rectángulo amarillo un triángulo azul un círculo rojo un cuadrado verde cosas así les presentan esos objetos a los bebés por un lado a las bebés por otro lado y también les presentan rostros humanos rostros de hombres rostros de mujeres el interesantísimo experimento científico consiste en que hay que mirar en que momento el bebé se cansa se aburre y trata de mirar para otro lado a un bebé de días de nacido no se le pueden hacer muchas preguntas entonces el test se llama un test de aburrimiento le presentan a los niños estos objetos de colores son niños de días y les presentan rostros y lo mismo para las mujeres adivinen el resultado los bebés de días de nacidos los varoncitos prefieren los objetos las bebitas de días de nacidas prefieren los rostros eso que está demostrando está demostrando que nacemos literalmente distintos de una manera simplificada lo que sucede en el cerebro femenino se describe con una palabra que yo quiero que quede en nuestra pantalla la palabra hiperconectividad la hiperconectividad es un término que indica un cerebro extraordinariamente conectado el cerebro el cerebro masculino en cambio carece de hiperconectividad el cerebro masculino tiene conectividad el cerebro femenino tiene hiperconectividad la hiperconectividad del cerebro femenino le da una serie de capacidades a la mujer capacidades bastante conocidas y muy simpáticas por ejemplo la mujer es más capaz tiene una mayor capacidad de empatía porque de hecho leer un rostro lo que ya quieren hacer las bebitas requiere una mayor capacidad de procesamiento cerebral identificar una figura como un rectángulo un cilindro una esfera un color requiere menos conectividad para leer un rostro tienes que mirar muchos elementos y relacionarlos los cerebros de las bebitas parecen diseñados para eso para procesar al mismo tiempo grandes cantidades de información en paralelo el cerebro masculino en cambio prefiere procesar la información en serie en serie quiere decir una cosa después otra cosa después otra cosa esa característica nos acompaña toda la vida por eso en las discusiones de pareja los hombres detestan que se revuelvan temas estamos hablando del arriendo del año entrante la esposa pregunta tú sabes si tu sobrina va a venir el año entrante eso que tiene que ver estamos hablando del arriendo pero ella está pensando en muchas cosas es que si tu sobrina va a venir va a resultar más fácil que nos quedemos en esta casa durante el tiempo que ya esté y luego pensemos lo del arriendo la mujer tiene hiper conectividad lo relaciona todo con todo hasta lo que no debiera bueno esa frase borrenla la mujer tiene hiper conectividad eso le permite fácilmente la empatía la empatía es la capacidad de reconocer y de conectar con el mundo de sensaciones y emociones de la otra persona darse cuenta de quien está contento y por qué quien está triste y por qué quien está asustado y por qué quien se siente incómodo y por qué las niñas de una manera espontánea entrenan esta capacidad no sólo la traen cerebralmente adelantada sino que la entrenan como ya hemos comentado en otras ocasiones miren ustedes en un colegio por ejemplo de niños y niñas miren la manera como obran muchas niñas en el descanso en el recreo que hacen hacen pequeños círculos esos pequeños círculos de las niñas de escuela elemental o de escuela secundaria no son juegos son centros de entrenamiento avanzado la gente ve a las niñitas están reunidas están jugando están contentas no están entrenándose se entrenan en secreto nadie lo sabe por qué se llaman centros de entrenamiento porque resulta que están reunidas Claudia Laura Marta Marta Josefa Juliana Adriana y todas se conocen y todas se miran y todas se leen y todas se dan cuenta y todas comentan con todas es decir eso es un peligro ¿por qué? porque realmente y literalmente es un centro de entrenamiento de reconocimiento facial esas mujeres adquieren una tremenda capacidad para saber ¿te diste cuenta cómo estaba Juliana? luego comentan dos yo te iba a decir lo mismo la vi como rara la vi hoy estaba como distinta ¿qué será? para mí que está como como un poco antipática se volvió como antipática no no digas eso lo que sucede es que hay problemas graves en la casa así se van corrigiendo las lecturas de rostro entonces la mujer tiene una capacidad de lectura corporal y de lectura facial lo cual hace según algunos estudios psicológicos que cuando un hombre le habla a una mujer esto va a ser un poco triste por favor prepárense cuando un hombre le habla a una mujer el 15% de la atención de la mujer va a las palabras el 15% eso es muy poquito el 15% cerca de un 50% se va a la cara que cara tenía otro 20% se va al tonito como lo dijo otro 15% se va al lenguaje corporal por eso es tan difícil decirle mentiras a una mujer porque el tonto del esposo cree que teniendo una buena historia un buen discurso yo con esto la envuelvo no ella duró años en un centro de entrenamiento no la vas a envolver tan fácilmente es verdad es verdad que algunas veces se puede lograr la mujer no es perfecta además esto cambia de una mujer a otra pero la mujer tiene una capacidad de lectura del ser humano que es impresionante impresionante por eso a veces se habla de un sexto sentido no hay ningún sexto sentido lo lamento no lo hay simplemente es el entrenamiento en la percepción de los lenguajes no corporales de los lenguajes no verbales la hiper conectividad de la mujer tiene grandes ventajas para ella le permite por ejemplo leer situaciones incompletas y hacer conjeturas sensatas en lo que tiene que ver con los intereses de las personas cuando a mi un varón un hombre me pregunta padre deme un consejo deme un consejo para mis negocios yo siempre le doy el mismo consejo oiga a su mujer si su mujer le dice que un determinado socio no le conviene usted puede estar seguro que en un 99% de los casos ella tiene razón ¿por qué? por esto que estamos diciendo porque la capacidad de lectura de la mujer completa la información una mujer se fija en cosas que nosotros los hombres difícilmente atendemos cena de negocios yo sé muy bien que Santa Cruz es el gran departamento empresarial de Bolivia muchos de ustedes conocen la escena que voy a describir cena de negocios están varios matrimonios sentados está sentada la mujer con su esposo al lado frente a ellos está el gran socio que propone el negociazo del año está sentado con la esposa y hay otras personas a la mesa comentan conversan se ríen se toman un vino sigue la conversación hablan un poco de la empresa sigue la conversación en ese momento ¿qué está haciendo la mujer? está absorbiendo información a un ritmo de 2 3 gigabytes por segundo cuando llegan a la casa el esposo dice en tono de triunfo ya conociste a mi socio ya te das cuenta que todas esas bobadas que la gente anda diciendo que el tipo es un sinvergüenza y que el tipo es un traidor viste como nos mostró todos los planes de contingencia las pólizas de aseguramiento las recomendaciones bancarias y gerenciales el hombre mira esos datos objetivos la mujer le dice pues a mi no me gustó y ahora ¿por qué no te gustó? pregunta él con visible impaciencia ¿ahora qué? ¿por qué no te gustó? nada te gusta todo lo mío es problemático para ti ella le dice no te pongas así yo veía qué cara te hacía él cuando te hablaba a ti y qué cara hacía cuando se volteaba a hablar con el otro socio no me gustó la manera como le cambiaba la cara frente a los papeles documentos y datos que tiene el hombre un cambio de cara parece un argumento muy débil porque el hombre está hablando de las pólizas de aseguramiento está hablando de los planes de contingencia todo ese lenguaje que nos encanta a los hombres pero ella observó eso y dijo a mi no me gusta una persona que le cambia tanto la cara y por qué siempre tenía que bajar el tono de la voz cuando hablaba con el otro porque lo que decía contigo se oía en toda la mesa y cuando le iba a hablar al otro socio ahí si bajaba el tono de la voz esas cosas esas cosas las observa una mujer los hombres estamos fascinados con la póliza la póliza un hombre es más fácil de engañar que una mujer en ese tipo de cosas por eso si usted quiere prosperar en los negocios oiga a su mujer oiga a su mujer ustedes van a decir que todos son ventajas para las mujeres yo creo que algunos hombres ya están pensando yo ya no vengo mañana esto es solo para mujeres la hiper conectividad tiene grandes ventajas pero también tiene problemas cuáles son para la mujer es difícil delimitar temas para la mujer es difícil superar un prejuicio para la mujer es difícil reconocer que se ha equivocado en un juicio que hizo sobre una persona y acuérdate querida mujer que aunque tienes unas capacidades de percepción que casi parecen sobrenaturales tú también te equivocas y para la mujer es muy difícil admitir que se equivocó muy difícil sobre todo es muy difícil admitir que se equivocó frente al esposo porque las mujeres no aciertan todas si acaso acertarán unas 18 mil 975 veces de 19 mil si acaso la mujer la mujer acertará muchísimas veces pero hay unas cuantas en las que no acierta y para una mujer reconocer que se equivocó en su juicio sobre todo frente al esposo le cuesta muchísimo porque siente que una de sus armas entre comillas preferidas pierde fuerza siente que reconocer un error es desautorizarse como oráculo entonces la mujer también tiene dificultades con la hiperconectividad lo más difícil en principio sobre la base biológica que estamos comentando lo más difícil para la mujer es perdonar como su cerebro está super conectado hiperconectado perdonarle cuesta muchísimo trabajo porque cada vez que se acuerda de lo que me hizo y me lo hizo y revive la escena y la cara que tenía y la manera como me habló y el número de veces que me engañó y me lo hizo y me lo hizo señora la veo mal ¿cuándo le pasó eso? 58 años la hiperconectividad tiene ese problema y si una mujer no se hace serios propósitos de superar algunos temas no puede no puede se necesita un propósito serio y se necesita también muchas veces la ayuda la bondad el poder de Dios sin eso no se logra fíjese por ejemplo la empatía ahí está la empatía muchas gracias ya después de que apareció la mujer llega el hombre muchas gracias entonces hermanos la hiperconectividad la hiperconectividad es el nombre que tiene en biología la diferencia central entre el hombre y la mujer o una de las diferencias porque claro la segunda diferencia son los ritmos entonces la hermosura muchas gracias solución práctica muchas gracias la hermosura de la obra de Dios en la mujer aparece en esos dos elementos como dijimos como se llama hiperconectividad y los ritmos esto hace que el hombre y la mujer se enamoren de maneras diferentes y a medida que voy hablando por favor percibe la locura que no le puedo dar otro nombre la locura de decir que da lo mismo amar a un hombre que a una mujer enamorarse de un hombre que de una mujer estamos mostrando que desde la biología misma somos hermosamente distintos hablemos de como se enamora el hombre el hombre dijimos que tiene un cerebro apenas conectado la mujer tiene un cerebro hiperconectado de las conexiones neurológicas más firmes que tiene el varón es la conexión entre lo óptico y lo razonable en la parte de atrás que se llama occipital del cerebro se encuentran los centros de procesamiento óptico y en la parte de adelante que se llama frontal se encuentra el lóbulo de procesamiento de razones de deducciones lóbulo frontal lóbulo occipital en el varón estos dos están muy conectados eso quiere decir que con el lóbulo occipital ve y con el lóbulo frontal analiza cómo llegar a lo que ve el modo típico de actuar del varón es necesito esto quiero esto voy a llegar allá cómo hago para llegar allá ese es el modo típico masculino por eso como ya lo sabemos hace mucho tiempo el varón empieza a enamorarse usualmente por la vista lo que ve se concentra en objetivos ¿qué es lo que busca el hombre en la mujer? busca tres cosas a medida que el varón va creciendo y se va desarrollando cada vez busca objetivos más difíciles pero también más satisfactorios ¿qué es lo que busca en una mujer el varón? lo primero pues que le guste claro pero después busca tres palabras para sus apuntes las tres palabras son apoyo compañía y anticipaciones apoyo porque el objetivo que está buscando en la vida esa empresa que quiere sacar adelante ese negocio que quiere posicionar esa cátedra que quiere dar le suponen un gran esfuerzo sus recursos interiores se acaban el varón busca alguien que crea en él ese es el apoyo alguien que crea en mi sueño alguien que crea en lo que estoy haciendo y alguien que me apoye para lo que estoy haciendo como ya aparece desde el libro del génesis el varón busca compañía porque el ascenso a su montaña la búsqueda de su objetivo es ardua el varón busca alguien que le acompañe en ese camino necesita compañía dice el libro del génesis no es bueno que el varón esté solo necesita compañía su objetivo en el que ha puesto su deseo y su esperanza está muy lejano entonces busca anticipaciones las anticipaciones son el equivalente a lo que en el ciclismo llaman metas volantes es decir consuelos ánimo preludio de lo que viene después entonces como se enamora el varón el varón se enamora primero con el gusto pero el gusto solo sirve de entrada puede ser una reina de belleza pero si no se da lo que sigue no habrá enamoramiento si acaso la usará pero no la amará la manera como el varón se enamora es primero el gusto ya eso está claro pero después del gusto hay que ver si a esta mujer le interesa apoyarme en lo que yo soy y en lo que yo quiero si ella de verdad es capaz de acompañarme sabiendo sabiendo que hay trechos duros y si es capaz de regalarme de su hermosura de su dulzura de su cariño que es anticipación de lo que voy a sentir cuando llegue esa es la manera como se enamora un hombre por eso si una mujer quiere que el hombre correcto se enamore de ella lo que debe tomar en cuenta en primer lugar la mujer es cuál es la calidad de los sueños de ese hombre es un error gravísimo concentrarse demasiado en el aspecto físico o en cosas externas de ese hombre por ejemplo tiene un carro espectacular pero el carro espectacular probablemente viene que se yo de la familia tal vez nació en una cuna de oro eso no es ninguna referencia mujer si quieres acertar en el hombre que se acerque a ti hazte solamente esta pregunta cuál es la calidad de sus sueños los sueños de él cómo se enamora una mujer bueno ya dijimos que la mujer era interconectada ¿no? eso significa que la mujer abunda en recursos en recursos vitales hace tiempo se sabe que la mujer es bastante más capaz de valerse por sí misma que el hombre o dicho de otro modo depende más el hombre de la mujer que la mujer del hombre por eso también hay más viudas que viudos no es problema de código penal sino simplemente que el hombre depende más de la mujer que la mujer del hombre entonces ¿cómo se enamora una mujer? la mujer se enamora a partir de una palabra que se llama admiración el hombre se empieza a enamorar a partir del gusto la mujer se empieza a enamorar a partir de la admiración después del gusto lo que el hombre busca es apoyo compañía y lo que he llamado aquí anticipaciones cariñitos dulzura detalles como estás de agradable que agradable estar contigo como se enamora la mujer la mujer empieza por la admiración luego se hace una pregunta ¿le importo? porque si el tipo es supremamente hermoso bien parecido tiene unos sueños unas aspiraciones y unas metas fantásticas pero no me da ni la hora no es así de sencillo entonces lo primero es admiración lo segundo ¿le soy indiferente o le importo? y ella va haciendo su checklist admiración me convence lo que hace me gusta su estilo su manera de ser las metas que tiene me gusta listo siguiente ¿le soy indiferente? no señor acuérdate que ellas tienen su radar de detección facial según estudios que han hecho en Inglaterra las mujeres tienen una alarma en el cerebro que se dispara cuando alguien las mira más allá de dos segundos haga usted esa prueba yo no la hago porque soy sacerdote no quiero escándalos pero haga usted esa prueba quédese mirando usted hombre quédese mirando a una mujer pero cronómetro en mano eso tiene que ser así con disimulo usted la mira y activa el micrófono iba a decir activa el cronómetro dos tres segundos al tercer segundo la mujer se hace una pregunta este tipo ¿por qué me mira? al tercer segundo o sea que el reconocimiento facial es bárbaro el reconocimiento de su entorno es bárbaro en la mujer entonces viene la secuencia ¿es admirable? bueno tanto como admirable admirable que sigue así bruto lo admirable pero admirable uy no pero me convence tiene metas bien che siguiente ¿le soy indiferente? no señor ya pasó la prueba de los tres segundos duró como siete está grave eso significa alerta naranja a partir de los diez segundos es alerta roja le soy indiferente no no le soy indiferente tercer punto este tercer punto es muy importante y nosotros los hombres no lo tomamos en cuenta una mujer se pregunta ¿yo qué puedo dar? ¿qué puedo sumar? ¿qué puedo aportar? en la vida de este hombre ¿yo qué voy a hacer en su vida? ¿qué voy a hacer? si yo no tengo nada que aportar fue bello mientras duró pero si sí tengo que aportar check hasta ahí vamos bien y luego y luego ¿puedo hacer una ruta única con él? una comparación que he utilizado varias veces es esta la mujer es como un manantial pero ese manantial si no tiene un cauce se convierte en una inundación ¿qué es lo que la mujer encuentra en el hombre? su cauce a ti puedo darte todo lo que estuve reservando para alguien ese alguien eres tú suenan los violines eso es enamorarse y esto es muy importante que lo sepa el hombre fíjate como son distintos los procesos pero a la vez es como una danza mire yo disfruto el plan de Dios yo miro la hermosura de las parejas yo miro las historias como llegaron a conocerse como llegaron a amarse es una hermosura Dios está ahí eso es bellísimo y si hacemos estos encuentros y estas charlas es para pedirles un favor no arruinen el plan de Dios ¿qué significa no arruinar el plan de Dios en este caso? significa que la mujer la mujer ha de buscar esa ruta única junto a un hombre que sea digno de sus mejores sueños y eso significa para los hombres seamos sean admirables mi consejo para la mujer es valen demasiado mujeres valen demasiado respétense descubran su dignidad y hermosura como mujeres respétense y para el hombre sean admirables el apóstol San Pablo meditando en estas cosas del matrimonio decía es un misterio muy grande y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia ahora que veo varias parejas abrazadas de la mano miren como se toman de la mano son lindas las parejas hermosas yo les digo la hermosura más grande de ustedes ¿cuál es? varones sean Cristo mujeres sean iglesia San Pablo dice yo lo refiero a Cristo y a la iglesia entonces ser plenamente hombres no es ser machos el machismo la agresividad el egoísmo la humillación la violencia doméstica son deformaciones del ser masculino del mismo modo que la vanidad la coquetería la superficialidad el utilitarismo son deformaciones del ser femenino no más eso no más descubre la belleza la hermosura de la pareja y no te conformes con menos por supuesto para los jóvenes tenemos jóvenes especialmente en las gradas para los jóvenes esto significa algo jovencitas ustedes más que nadie han de descubrir esto que hemos dicho de la dignidad de ser mujer no sean mujeres silenciadas por los anticonceptivos no sean mujeres mutiladas buscando igualar o superar al hombre en las cumbres de un placer egoísta mujeres descubran la riqueza de lo que ustedes son hombres sean admirables todos ganamos si el hombre crece en su nobleza en su gallardía en su coherencia si fija su mirada en cristo y se vuelve admirable y si la mujer percibe su propia dignidad y sabe acompañar y apoyar todos salimos ganando pero permítanme unos últimos minutos para que hablemos quienes son los que más van a ganar se llaman los hijos los hijos hemos hemos dicho como se enamora la mujer y como se enamora el hombre hablemos entonces de como es el amor de madre y como es el amor de padre para que entendamos lo que la iglesia nos ha dicho tantas veces en estos días los niños necesitan un papá y una mamá Bolivia Bolivia no puede ceder no debe ceder frente a las presiones internacionales de los que con el nombre de igualdad quieren imponer la deformación y la desaparición de esta hermosura no dejen destruir esa belleza por supuesto no estamos llamando a violencia ni a desprecio ni a burla frente a ningún miembro de la sociedad incluyendo por supuesto las personas que sienten una tendencia homosexual no estamos llamando ni a burla ni a violencia ni agresividad contra ellos de ninguna manera pero es importante reconocer como se da este amor de padre y el amor de madre el amor de madre es amor en la continuidad porque el bebé empieza siendo casi una parte del cuerpo de ella por eso el nombre del amor de madre para que lo tengan ahí es el nombre del amor de la mamá es apoyo acogida amor de madre igual apoyo acogida el varón el varón empieza a amar al niño desde la discontinuidad ¿por qué? porque el varón solo se entera de que es papá porque ella le dice si sabe una cosa ¿no? que será usted es papá la noticia de la paternidad le llega de modo indirecto a él el hombre empieza a amar desde la discontinuidad ¿y eso qué significa? que desde el principio el amor masculino el amor de papá sitúa a la criatura nueva dentro del conjunto de la naturaleza dentro del conjunto de la sociedad ¿qué es entonces? ¿con qué palabra describiremos el amor paterno? el amor paterno lo podemos describir con la palabra por aquí tengo una palabra que me parece preciosa con la palabra llamado vocación meta fíjate fíjate cómo se complementan el amor de la mamá y el amor del papá el amor de la mamá desde la continuidad ofrece apoyo soporte acogida el amor del papá desde la discontinuidad observa lo que está pasando compara y se da cuenta y llama a ese hijo o a esa hija a la meta si reunimos los dos amores fíjate la hermosura que es una familia con un papá con una mamá con un papá que ame ser papá y con una mamá que ame ser mamá mira la hermosura lo que entonces sucede es que la mujer asegura al hijo lo que siempre será tú siempre serás mi hijo y por eso las mujeres las mamás siempre ven a los hijos como mi bebé y ya el bebé con barba y con corteja y con deudas y con problemas mi bebé la mamá ama desde lo que tú siempre serás el papá ama desde lo que tú estás llamado a ser y esa complementariedad significa tener al mismo tiempo apoyo y meta acogida y vocación casa y camino esos son la mujer y el hombre es una hermosura el plan de Dios y por eso tenemos que pedirle a Dios lo vamos a hacer ahora en una oración tenemos que pedirle a Dios verdaderos papás felices de ser papás y verdaderas mamás gozosas y agradecidas en el don de la maternidad pongámonos de pie por favor vamos a hacer una oración dando gracias a Dios dando gracias a Dios quisiera que le dijeras al Señor desde lo profundo de tu alma gracias y cada uno lo dirán gracias porque me hiciste hombre o gracias porque me hiciste mujer pero vamos a hablar un momento primero por las mujeres gracias Señor por la mujer gracias gracias Señor por la capacidad de conexión que tiene por su cerebro por su pensamiento por su capacidad de conectar los sentimientos los ideales los pensamientos las historias gracias gracias por la mujer gracias por su capacidad de entejer el nido que llamamos hogar gracias por su capacidad de sembrar esperanza y de renovar la vida y hoy te quiero decir yo sé que esta oración va a sonar rarísima gracias por los ritmos de la mujer mujer ¿alguna vez le has dado gracias a Dios por tus periodos? hoy es el día dale gracias a Dios dale gracias al Señor soy mujer digre y soy fecunda y hay un ritmo en mi vida gracias porque me hiciste mujer yo les pido a los que vinieron con su corteja con su novio o con su esposa pásenle el brazo abrásela abrásela hágale sentir amada ella es mujer tantas veces criticamos que la mujer que es muy sensible que llora mucho que es muy complicada que nadie las entiende hay una riqueza en ella es una fuente de vida haz que ella se sienta feliz de ser mujer haz que ella se sienta feliz de estar contigo y ahora los que tengan corteja novia esposa los que tengan su pareja acércate al oído de ella y le vas a decir algo como esto me fascina que seas mujer o en las palabras que tú quieras no te de pena es allá al oído nadie va a oír hombre a ver dile algo bonito dile algo bonito al oído jajajaja miren las sonrisas de esas mujeres eso es lo que tu mujer quiere oír jajajaja jajajaja eso es lo que tu mujer necesita oír vamos a orar por los hombres bendice señor a estos varones llénalos de tu unción y de tu fuerza llénalos de tu alegría y de tu bendición y te voy a pedir algo señor haz que sean admirables que sean admirables señor que sean líderes en su casa que sean verdaderos jefes en el hogar que sean cabeza cabeza significa el que marca el rumbo a través de la autoridad la sabiduría el amor el servicio nos decía el papa francisco la única manera de entender la autoridad es como servicio hacer cabeza señores cabeza desde la verdadera autoridad que es saber amar y educar con el ego mujeres ustedes son más creativas que yo díganle algo a esos tipos jajajaja díganle algo bonito a ese hombre dile que es lo que más le admiras dile que es lo que más te gusta y sobre todo si no te gustó la frase que él te dijo no te desquites a ver que le van a decir díganle algo a las mujeres a los hombres díganle algo a ver a ese cortejo que le vas a decir a ese esposo que le vas a decir dile esas caritas de estos hombres son fantásticas son fantásticas gracias señor porque nos quisiste distintos pero no distantes gracias por este momento gracias por tu unción y tu bendición amén ustedes están que cantan hace rato pero creo que van a cantar gracias